El área de conservación La Amistad Pacífico espera recibir al menos una de las unidades especializadas para la atención de incendios forestales que adquirió el Sistema Nacional de Aires de Conservación y que fueron adquiridas en enero de este año. Son vehículos que tienen capacidad de 125 galones que fueron importados desde Canadá. Cuentan con motobomba portátil, motosierra y sopladora de motor, un wincher, mejoras en toda la suspensión, pintura especial, rotulación, equipo de radio de comunicación, sistema de sirena y luces de emergencia, diseñado específicamente para los caminos que se tienen dentro de las áreas silvestres protegidas. Estamos gestionando para que esas unidades especializadas, al menos venga una para la región, una venga para el área de conservación, esos autos preparados y especializados que el SINAC con bombas y platillos anunció, no nos ha llegado todavía la unidad, a pesar de que somos una zona fuerte digamos de atención de incendios, pero hay probabilidades, digamos, si todo sale bien, de que nos puedan facilitar una en el transcurso de este o el próximo año, ¿verdad? Entramos dentro de como la segunda lista de prioridades. A eso hay que hablarlo en términos de que, digamos, Guanacaste con sus sequías y con todo el tema, pues es una zona altamente prioritaria, ¿verdad? Y si se dan incendios, aquí también, pero digamos, ahí todavía en julio están apagando incendios forestales, ¿verdad? Porque las lluvias no han llegado. Entonces hay que entender que dentro de las prioridades del país, pues quizás la región sí es prioritaria, pero quizás en un segundo nivel para efectos de distribución de este tipo de equipos. Eso sí, ya recibieron el equipo necesario para los brigadistas. Pero sí nos han llegado, digamos, ya los artículos propiamente, digamos, para lo que es la temporada, equipos de bombas, ¿verdad? Equipos, digamos, de protección para los brigadistas. Eso es algo importantísimo. Nosotros no podemos poner de manera irresponsable a los brigadistas en caso, digamos, ellos puedan atender los incendios forestales. Hay que darle su buen pantalón, antifuego, ¿verdad? Las camisas, los guantes, sus sombreros de protección. O sea, todo hay que dárselo para que ellos puedan, digamos, atender de manera responsable. Pero por lo menos el equipo básico sí nos ha llegado para renovar y estamos a la espera, en este caso, de estas unidades de vehículos que el SINAC anunció y que tenemos la fe que entre este y el otro año nos pueda llegar una unidad para apoyar los incendios en la zona. En esta zona se trabaja de lleno para tener brigadistas y ya cuentan con unas 20 en todas las áreas protegidas que comprende la CLAP. Nosotros crecemos generalmente con dos brigadas por año. Entonces, y obviamente, digamos, en el transcurso de los años, algunas brigadas que por temas de falta de seguimiento, porque perdieron interés, pues... Pero entonces una brigada generalmente está compuesta por entre 7 y 14 personas de las comunidades. Nosotros estamos teniendo un crecimiento de dos brigadas por año. Entonces nosotros, al menos, por ejemplo, en comunidades problemáticas, porque podemos decir que a lo largo de toda la área de conservación podemos tener preparadas más de 20 o 30 brigadas, pero que queremos tener un crecimiento sostenido. Entonces, al menos, podemos decir que todos los años estamos preparando entre 14 y 30 personas que se están uniendo a la lucha de los incendios en diferentes comunidades. Hay que rescatar el caso del Cantón de Buenos Aires, que tiene un crecimiento sustancial en el tema de brigadas. Así mismo, se trabaja en llevar el mensaje a la comunidad. Y hay que entender algo, ya el brigadista no es solo el que va a apagar el fuego. Nosotros estamos haciendo una diversificación en el perfil de los brigadistas. Y hay brigadas que tenemos, por ejemplo, de muchachos de secundaria, que son los que nos están llevando a ayudar, lo que son visitas domiciliarias, ir a las fincas, llevar las estadísticas, llevar el mensaje, que no necesariamente es la persona que tenga la condición física para caminar 6 horas y ponerse ahí a trabajar en un incendio forestal, sino también ese perfil de brigadista que nos puede ayudar a trabajar mucho el concepto de sensibilización y de capacitación. Cabe indicar que para la temporada 2017, con base en los registros obtenidos de áreas afectadas, se determina que 3.411 hectáreas en Buenos Aires de Punta Arenas fueron consumidas por las llamas.